¿Qué onda negros youtuberos? Soy M94HP, aquí les traigo un nuevo video comentado Y bueno, ya sé que no había comentado y que tampoco había subido videos Por eso es que, pues me animé a subir esto, ¿no? Yo sé que capturé un poco tarde, pero pues ni pedo, ¿no? Quería subirlo, la verdad se me hizo una partida muy buena Y bueno, también quiero empezar a subir videos así como de... Probando cada jugador, ¿no? A ver cómo me va Y pues en este empezaremos con este que es el Trashball Drone Y la neta, pues yo sé que a lo mejor no se ve toda la partida completa Pero pues ya llevaba ahí como 6 muertes y no me habían matado O sea que estaba muy bien, iba muy bien Espero sacar partidas igual, a ver cómo va con los otros personajes Y bueno, pues vamos a comentarles acá un ratillo Yo sé que me había tardado en subir cosas Me había tardado en comentar, ya no había hecho casi nada Pero pues ya saben, ya saben como que te gana la flojera Y pues vale ver chino, aquí me está atacando uno Ahí no le di, vamos a ver si este vato no me mata Que no me mató, ya le había dado un golpe muy muy chido Para que me hubiese matado, ¿no? Ahí escuchamos que explotan las granadas Ya se va a acabar la partida, de hecho ya nomás quedan dos Vamos a buscar a ver dónde andan Y bueno, creo que ya bajó mi amigo el uno Ya lo mató y pues vamos a... Ah, aquí está el otro, aquí está el otro Vamos a darle uno Ay, no le di bien, qué pedo Lo va a matar el otro vato No lo mató, qué pedo Ahí está, ya lo bajó, ya lo mató Y así quedamos en la primera partida Pero bueno, más bien primera ronda Como podrán ver ahí No he... No he muerto ninguna vez Y bueno, pues espero que la que sigue no muera ninguna, ¿verdad? A ver qué tal nos va Y bueno, también me gustaría saber No sé, qué les interesaría que les hubiera No sé, algunos retos, no sé Pero déjenme en los comentarios ahí Este... Yo les estaré subiendo lo que ustedes gusten No sé, preguntas o cualquier cosa Algo nuevo que me apoyen Para otra vez darme acá, ¿no? El lujillo de andar subiéndole los videos Y bueno, vamos a lanzar aquí una granada Que es obviamente que ahí siempre caen Siempre, siempre Ahí ven, ya ven que cayó uno Y bueno Esas granadas que aviento Pues son letales, la neta Ahí vemos que hay otro Vamos a ver Debe de caer otro ahí por ahí Y... Ah, huevo Ya vieron como si Es normal que Que caiga siempre ahí Ahí, este, un batillo con esas granadas Muchos no la agarran No sé por qué no Pero bueno Aquí vamos a irnos de este lado Es muy fácil este juego La neta Con tanto empeño que le eches Ahí vieron que salió uno Yo creo que hay dos Dos, dos Ya me vio ese vato Pero no importa Ahorita me los voy a comer Ahí tiré a uno Ahí tiré al otro Pero No me arriesgo a matar al tercero Porque pues estoy muy rojo Y la neta no quiero arriesgar Ahorita que voy con Cero muertes Ahí Pues me ayudó a mi compañero ¿No? Pero Estaba allá por matarlo La verdad Ya le había dado unos cuantos golpes Vieron cuánto me dieron de ayuda Y pues Neta Les quitamos una Cantidad de vidas Que pues les cuesta Les cuesta ese Esas tres viditas Para su marcador Son muy muy importantes Yo creo que por ahí Ya no van a salir Se van a ir por el lado del Del arco Vamos a ver si aquí hay Un poco de sniper Quiero utilizar arma larga Y No No hay nada Pues como les comenté Ahí No va a venir ninguno Yo sé que Ya cuando Los matas una vez así Ya no se van por el mismo lado Tienen que cambiar de lado Es muy tonto Que te vayas otra vez por allá Si saben que te vas a matar Bueno Si sabes que te vas a Morir muy rápido Pues Ya no Vamos a ver si aquí Estos vatos Tienen granadas Yo vi que no No las agarraron Así que deben de estar ahí Las granadillas Y Afirmativo Ahí están las granadas Vamos a ver si Con estas Puedo matar otra vez Unos cuantos tíos Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay wey Me estoy quemando aquí A ver Vamos a agarrar las granadas Ahí yo vi que ya bajaron a uno Pero Neta no voy a ir por él Porque O lo están esperando O se cayeron los dos Mejor aviento una granada Para confirmar la baja Ahí vemos que Ha estado otro vato Ahí explotó una Pero pensé que era mi granada Y no fue esa Nada tío Pues cuando O sea nunca hagan eso De que vayan a atacar Cuando no tienen cobertura Es muy fácil que el otro los baje Ahí le damos pistol Porque ya sabía Vieron como si estaba un vato Ahí atrás Era muy obvio Que iba a estar alguien ahí Por eso no mataba al otro vato O se habían bajado Cualquiera de esos dos Pero Bueno Ya queda el último personaje Yo creo que Puede estar aquí en su respawn Vamos a ver si es verdad Y Afirmativo Ahí está el último Lo bajamos Y hacemos la última muerte Y bueno negros Pues espero que les haya gustado Soy M94HP Aquí nos quedamos Un 3 de 0 Y yo les digo GameMover Nos vemos en el próximo video Sale Bye